¿De dónde vienen? De Rodel Medio O sea, que se han hecho un lindo viajecito Sí, todos los años venimos Agradecer para mi familia, o sea, pedir por la salud y por trabajo Sí, en este momento tan difícil que estamos viviendo O sea, tenemos que acercarlo un poco más a Jesús ¿De dónde vienen, señora? Yo de Montecasero, San Martín ¿Y de dónde viene? De Eduardo Santana, Guaymallén ¿De Guaymallén, directamente? De Guaymallén ¿En familia? Sí, en familia ¿Qué se pide en el día de hoy? Y para el trabajo Y bueno, la obsesión de Cristo de todos Caballeros, pedir, agradecer, un día importante, ¿no? Sí, para mí sí Muy agradecimiento por todo lo que está pasando Por lo que está pasando, por lo que está tan complicado este país Sí, bueno, agradecer lo que nuestro Señor está dando Pedir, agradecer a Dios por todo Y pedir por esta pobreza tan grande que estamos viviendo Que nos ayude a seguir adelante nuestro Señor Y sobre todo salud, ¿no? Salud es lo más especial, salud para mi hijo Porque yo soy catequista y creo que hay que tener mucha fe Para que Dios nos saque adelante de toda la malaria De todo lo que estamos atravesando en este país Para que Dios haga, digamos, en cada uno la fe cristiana Para que salga este país adelante Y para todas aquellas personas que no tienen fe Se acerquen al Calvario y le pidan los que no puedan llegar Así como también nosotros llegamos con un montón de gente y de fe Ojalá que Dios a cada uno le dé fe Para que este año podamos salir de toda la malaria Haya más trabajo Y el país se ponga de pie También estuvimos en Tupungato bien temprano con Marcelo Navarro Ustedes saben que allí está el Cristo Rey También muy concurrido Y vamos a mostrarles justamente la tarea que Marcelo ha realizado allí Hoy a partir de las 18 horas está el Vía Crucis Que bueno, desde que está este Cristo Rey acá en Tupungato Se realiza todos los años Con una concurrencia muy grande, como decías Alrededor de 300 personas tupungatinos Y gente de Mendoza que viene también a realizarlo Así que acá en la base del Cristo Hacemos la subida y el recorrido por las 14 estaciones Tenemos varias actividades planteadas para el turismo Y también para los tupungatinos que no han podido ir estos días de paseo El día de mañana se realiza el paseo del vino Se realiza en la calle principal de Tupungato En la calle Belgrano Vamos a hacer dos cuadras que van a ser peatonal Van a colocarse algunas bodegas del departamento Que van a vender sus vinos Un DJ, vamos a compartir música La idea es potenciar también a todos los gastronómicos del departamento Así que va a ser una actividad muy linda a partir de las 21 horas ¿De dónde sos? La Boca, Buenos Aires Ay, contame, ¿cómo llegaste acá? A Tupungato, a este lugar Yo me largué a caminar en San Rafael Y nunca más vine después Era una cuenta pendiente Me largué a caminar Un año tenía ¿Qué te parece esto? Hermoso La verdad que no pensé que Mendoza tenía tantos lindos paisajes ¿De dónde son? De Montevideo, Uruguay Ah, también de Uruguay ¿Cómo llegan acá a Mendoza, a este lugar? Bueno, porque estábamos de vacaciones Y decidimos venir a un lugar lindo Conocer otra parte de Argentina Y la verdad que estamos sumamente maravillados Con este lugar que tienen los mendocinos Toda la provincia Necesitando Gracias por ver el video.